Por instrucciones del señor alcalde Álvaro Arzú y por medio de las alcaldías auxiliares hemos estado trabajando en darle seguimiento a las solicitudes de vecinos que van desde trabajos en prevención para poder estar listos hacia esta temporada de invierno, limpieza de tragantes, revestimiento de taludes, hemos estado también dándole mantenimiento a los albergues para estar listos ante cualquier eventualidad. Los alcaldes auxiliares están a disposición de cada uno de los vecinos en todas las zonas y tienen un intenso trabajo, constante comunicación con los vecinos y es a través de ellos en los que hemos priorizado cada una de las obras e intervenciones que se hacen en este municipio. El alcalde Álvaro Arzú supervisa personalmente cada una de estas obras, nos acompaña y da seguimiento a la implementación de estas y con ello nos garantizamos esta inversión de los fondos de los vecinos, esta recaudación para poder tener esta transparencia y con ello poder darle a los vecinos esta ciudad para vivir.